Bueno, listo, buenas tardes queridos amigos, vamos a hacer pruebas con esta grúa, vamos a subir una camioneta, hemos finalizado esta grúa, perdón, perdón porque si no, no me dejan trabajar, listo, bueno, vamos a hacer pruebas con esta grúa, fotón, llanta sencilla, último modelo. Entonces, estabilizadores, palanca primera, hacia abajo, hacia atrás, segunda palanca, hacia arriba, levante. Bueno. Por acá tenemos el winche. El winche no tiene problema, ese carro pesa 3 toneladas, 4, el winche jala 5 o 6 toneladas. Entonces, realmente, aunque hagamos la prueba hidráulica del equipo, es suficiente. Perfecto. Vamos a subir. Con tricho va para que el mesuelo tenga y frenadito, mientras tanto. Si quieren, lo tiene frenadito. Hacia arriba vamos a recoger, en este caso nosotros no vamos a accionar esta palanca, porque vamos a torcer el chasis o vamos a torcer el equipo. Primero lo vamos a desplazar. Ya cuando libere, ya tenemos más o menos el punto de gravedad aquí, ya lo podemos ir bajando. Y ahí estamos. ¿Sí? Vamos a hacer también el desembarque también. Lo desplazamos un poquito, unos 20, 30, 40 centímetros. Calculamos allá el accesorio, lo subimos y lo vamos desplazando. Calculamos. Calculamos. Agregamos. Eso le sube 5 toneladas, sobradas. O sea, la fuerza hidráulica que tiene ahí, para 5 toneladas. Eso que está subiendo no es ni la mitad de la capacidad de carga que él tiene. ¿Sí? No se acelera el carro ni nada ya, que se va a acelerar. Por eso yo discutía con la persona que estaba allí ahorita, por el tema de la bomba. Que le pone mucho galonaje a las bombas. Entonces pone a forzar el motor del vehículo. ¿Sí? Gracias Gracias vecino Aquí cuando me va a bajar un carro hay que tener en cuenta esto Que me va a patear allá Aquí le sube uno En vez quedan tensionados así pero el peso los tiene así Cuando usted baja ¡pum! golpea Entonces toca estar en la juega y estar pendiente Y bueno ahí ya lo pone a hacer un poquito de presión No mucha pero asegurarse de que esté bien asentado allá Para que no vaya a golpear el bumper del vehículo ¿Sí? ¡Cállate! ¡Vaya con Ramón o Pai! ¡Lanfó a que puede ser! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Es poquito, pero toca estar cuidado. Los dos de allá, tres de los ambas. ¿Los botoncitos? Venga, usted no sabe hacer videos. ¿Ese carro ya queda ahí listo, no? Grúa fotón finalizada en francotenirremolques. Llanta sencilla. Gracias por ver el video.